y muy buenas a todos chicos y chicas les habla barragán y estamos aquí en otro vídeo más de otra localización de otro diseño de armas que sé que os gustan tanto y bueno estoy aquí por había acompañado de rubert que está aquí mirarlo mirarlo rubé mirarlo y lejos la robert tarde noches como estamos hombre que hay gente todo bien todo bien rubert todo bien todo bien bueno chicos no puede ser una localización para un diseño de arma y un regalito para rubera y un guapetón y la localización sería esta de aquí de barrios bajos ahí donde está el camión del doctor cr y simplemente mucha gente no se da cuenta que está el diseño porque siempre estamos por aquí entramos aquí dentro blablabla pero si os fijáis básicamente si subimos arriba aquí hay una caja yo ya lo tengo cogido por supuesto ahora os enseñaré qué diseño es y simplemente sería venir aquí cogemos el diseño y ya está así de fácil y sencillo el diseño se llama zacigalka es muy raro el nombre es que es muy raro y sería este de aquí vale serviría para porra de policía bate de béisbol palanca y sería incendiario de nivel 2 vale simplemente pues estaría aquí colocadito y nada simplemente es para esto este vídeo que sé que os gusta bastante los vídeos de localizaciones y nada si queréis más localizaciones darle a like rubert despídete de ellos pues muy buenas noches chicos y pasarlo bien bueno pues esperamos que os sirva este diseño y ya sabéis lo que dice barragán likes y comentarios y yo me aparto porque... like y comentarios chicos hasta la próxima